¿Por qué eres tan hermosa que a la vez es tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que bizarro Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte lo que es Y quiero ver a padres, a madres, a niños, abuelos, ¡arriba! Y a veces me miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me haces sin nada Que eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía las redes de llorias Y llorias que nunca quise ver acabar Tanto la quería Y como dice Tanto que yo Por ella moría Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina De mi inspiración Por la que yo sufro La musa de mi amor Vamos a Palma Puso en el recuerdo y no encuentro mi pasado Nunca hay campanas Más campanas y más campanas que mi alma ha escuchado Amor Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llegado ¿Qué pasaron los senderos? Que los senderos de la vida Y otra vez igual que antes ¡Sube! Y a veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me asesinaba Porque eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía nada de historia Y historias que nunca me hicieron acabar Tanto la quería ¿Cómo? ¡Eso es! Por ella moría Por ella moría Por eso bien lo sabe mi amor Ella es la reina Ella es la reina Reina de mi reina Por la que yo sufro Por la que yo sufro No, no, no No, no, no No, 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 no Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma, más el quince de propina No es que sea el alcohol, la mejor medicina Pero ayudo a olvidar, cuando no ves la salida Hoy te intento contar, que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Sueños de habitación, de un hotel de carreteras Y unas gotas de lluvia, que guardo en esta maleta Redan por el colchón, de mi cama ya desierta Es la mejor solución, para el dolor de cabeza Hoy te intento contar, que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequilas, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Hay unas que llegan al alma, que te hacen mover las palmas Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan Otras que nunca se olvidan Y te hacen despertar pasión Oyendo una canción Para ti, para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Te digo Todo comenzó con un paso Y un trago raro Y que nos llegue a mi corazón Y que me subió la desesperación Oyendo al grupo de balcón Tocar mi favorita Se me subió la desesperación Oh, you know me, no, para ti, para mí Y que no se caiga el pensamiento Para vivir y expresar todo lo que yo siento Oh, quiero tenerte, te dedico esta canción Oh, quiero tenerte, te dedico esta canción Pásamo en ti, no sé que nunca vas a regresar a mí Una canción para ti Y que no se caiga el pensamiento Para vivir y expresar todo lo que yo siento ¡Gracias por ver el video! 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 Y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Hoy debo decir adiós Yo sé que pude quedarme más tiempo pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño el final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que desee un día Pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría Sufriendo por todo el recuerdo viviendo de remordimiento Y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Hoy debo decir adiós Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés fiel y que des de tu vida lo mejor Como conmigo no, 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 ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós Y debo decir adiós Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata La veal en la camisa, mi cortada, estas chatrizas Estoy en evidencia, engañan, tiene su ciencia Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla La dada maravilla Malo si sí, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo, pero de mí es que me pierdes Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me tengo Malo si sí, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo, pero de mí es que me pierdo Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me tengo Lo siento en tus manos, tus caricias me han robado No valo en tu boca, esos besos ya son de otra ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara le partiría esa cara Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla Dada maravilla Malo si sí, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me tengo Te dije no más y te caigas a la risa Te dije no más y te caigas a la risa Te dije no más y te caigas a la risa Te dije no más y te caigas a la risa Te dije no más y te caigas a la risa Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo Que sólo la tristeza quiere amar conmigo Ahora que la indudia se ha llevado El último giro de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy Recuerdo en el pasado tu vestido Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo Si he sido un noche, fue tu noche quien lo quiso Si he sido obeso es que mis labios abrieron a ser obeso para ti Si he sido lo que soy fue en tu regazo Si he sido vida, fue por darte a ti la vida Camila, camila, camila Que dulce esa palabra escucha aún El tiempo no fue tiempo entre nosotros Estar juntos nos sentimos infinitos Y el universo era pequeño Compararon con lo que era vosso y yo Si fuiste lo que fuiste fue en mi casa Que para ti fue tu palaje y tu varita Que dulce esa palabra y que sencilla es la palabra Una oiga No hay noche más oscura que esta noche Y el frío se va depositando en los rincones del alma Y ahora que el silencio va borrando La suave vibración de tus palabras Ahora que no soy apenas en nada Recuerdo lo que fui cuando tú estabas Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo Si he sido un noche, fue tu noche quien lo quiso Si he sido obeso es que mis labios abrieron a ser obeso para ti Si he sido lo que soy, fue tu regalo Si he sido vida Que dulce esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos, estando juntos los sentidos Si he sido vida Si he sido lo que fuiste lo que fuiste fue en mi casa Que para ti fue tu palaje y tu varita Amiga Amiga Que dulce esa palabra Que sentía esa palabra Suena hoy Amiga 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 Más de la angustia cerca de mí, me acuerdo de ti, en tu poder. Sé que el insomnio sigue por aquí, esperándote entender por ti. Más de la angustia cerca de mí, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti. Más de la angustia cerca de mí, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti. Más de la angustia cerca de mí, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti. Más de la angustia cerca de mí, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti. Más de la angustia cerca de mí, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti. Yo ya estoy tan despiadadamente solo Hoy que juegas fuegos para ver si me amas Hoy que tus proyectos ya no van conmigo Y te sientes tan segura de mi amor Linda hoy te pido que me des respiro Voy a detener esta carrera absurda El amor no es algo que se busque en otro Déjame soñarte entre tus delfines Déjame sentir que todavía estás No te me aparezcas para ver que no eres La mujer que tanto, tanto yo amé Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar sin despertar Tú, coleccionista de canciones Dame razones para vivir Tú, la dueña de mis sueños Queda en ellos Y hazme sentir Y así, en tu misterio poder descubrir El sentimiento de tu amor Sí, con la lluvia en la cabeza En un jardín donde empiezo El motivo y la ilusión de mi existir Y tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad Mi delirio, mi compás y mi camino Y solo tú Solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre Siempre Soy coleccionista de canciones, mil emociones son para ti Soy lo que soñé mi vida entera, quédateme ya y ames en ti Y así, él transformando la magia en un rato de las manos Que Dios lo bendiga Y esto solo nos demuestra que si Dios quiere, aquí nos vemos en un año más ¡Listos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ay, lo quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres, seremos amigos. ¡Arriba todos! 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 Mi negra no mata, cuando se va de casa, dice que me pongo. Mi negra preciosa, cuando se va de casa, dice que me pongo. Estoy tan enamorado, de mi negra preciosa, que cuando se va de casa, dice que me pongo. Esa negra linda, que me tiene en ojo, que me pone poquito a poco. Esa negra linda, que me tiene en ojo, que me pone poquito a poco. ¡Viva la linda, que me pone poquito a poco! ¡Viva la linda, que me pone poquito a poco! Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo De tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de microtismo Que solo da una par La cara vista es un anuncio de signar La cara oculta es la risulta De mi idea grande chate Me cuesta tanto mi madre Me cuesta tanto Olvidar que me cuesta tanto Olvidar que de mi me canto Si es mucha sensación Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta tanto Olvidar que cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me cansé de jurarte Quiero a la segunda parte Me cuesta tanto Olvidar que me cuesta tanto Olvidar que me cuesta tanto Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.